Los siete elementos del método de Harvard. Acá los tenemos. Los siete elementos del método de Harvard es lo que te ayuda a hacer una radiografía de la negociación, de tu negociación, de a qué te vas a enfrentar. ¿Por qué? Porque cuando vas al médico y has tenido una fractura, el médico no va a decir nada hasta no hacer una radiografía y entender qué es lo que pasa. Lo mismo nos pasa acá, porque estos son todos elementos que los vamos a ir utilizando en la negociación. Lo importante es conocerlos para no descuidar ninguno de ellos. Los intereses, tanto los míos como los intereses de la contraparte, los voy a tener en cuenta. Tengo que tener presente las opciones. Las opciones son ideas que yo traigo a la mesa, que comparto en la mesa con la otra parte, pero no son alternativas. Las alternativas son totalmente distintas. Las alternativas están acá. Las opciones son algo que yo lo comparto. Las alternativas son algo que, si yo no puedo lograr el acuerdo con vos, yo voy y hago las alternativas. Esa es la gran diferencia. Y por eso estos siete elementos ayudan a cualquier negociador a ser mejor, porque te ayudan a entender cuáles son esas distintas ideas ideas y te arman un framework en donde vos podés trabajar. Entonces, intereses, opciones, legitimidad. Se pide que toda esa opción que vos presentes sea legítima. Muchas veces se da casos de gente que te trae opciones que no son nada legítimo, y eso es un problema. Tenemos que tratar de que tenga una legitimidad, de que ambas partes comprendan que están de acuerdo con esa forma de ver las cosas. Entonces, estos son tres puntos. ¿Cuáles son los otros elementos? Tres elementos. La comunicación. La comunicación es fundamental. Y ahí es donde vos ves donde un buen negociador no va a perder la comunicación. donde si yo hago algo mal, vos podés enojarte conmigo, pero no vas a tocar la comunicación. No vas a decirme, oh, yo no hablo más con vos. Si vos haces eso, yo no hago más. Porque si vos decís una cosa, no hablo más, no te hablo más, no te escribo más, no te... Tú estás dañando la comunicación. Es un elemento importante. Necesitamos mantenerlo vivo. Entonces, la comunicación no hay que tocarla, hay que enforzarla con text message, con emails, con documentos. Todo lo que haga comunicación es bueno. Es bueno mantener la comunicación para poder analizar los intereses, para poder analizar opciones, para ver lo legítima que son estas opciones. Todo esto nos ayuda muchísimo. Por acá, acá hay que tener la parte de relaciones. Muchas veces tenemos que controlar. Yo no soy partícipe y no quiero lograr una negociación donde yo sacrifico mi resultado para mantener una relación. Yo creo que hay formas, y lo que nosotros acá en el Instituto de Negociación hablamos, explicamos a la gente, hay formas de explicar que nosotros, no por salvar la relación, vamos a sacrificar el resultado, pero se puede hacer las dos cosas. Podemos mantener una muy buena relación con la gente y podemos obtener un muy buen resultado o llegamos a un punto que estas opciones que hay en la mesa y que hemos discutido no son útiles para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a nuestra alternativa. Entonces, tenemos relaciones y comunicación y acá tenemos la parte de compromiso. ¿Qué es importante cuando uno habla de compromiso? El compromiso no es algo que nosotros debemos estar persiguiendo al principio. Al principio debemos dejar que la contraparte esté en una situación de que pueda haber sus opciones, pueda haber sus alternativas, pero empezar a trabajar a que el compromiso sea algo firme para el final de la negociación. Al principio no puedo pretender tener ese compromiso y sería como ridículo. Bueno, le decís a una mujer ¿te quieres casar conmigo? ¿te quieres casar conmigo? El primer día que salís, ¿no? O sea, hay todo, vas a tener un noviazgo y después del noviazgo va a estar el momento en que vas a decir ¿te quieres casar conmigo? Entonces, este compromiso es importantísimo y debemos trabajarlo de tal forma de que nos ayude. ¿Nos ayude a qué? Nos ayude a que si él ve el compromiso ¿por qué se da? ¿Por qué ve la contraparte? ¿Por qué ellos ven ese compromiso? Lo ven porque ven que los intereses de ellos y los nuestros están en una alianza. Hay una sinergia. Hay algo que nos ayuda a ambos. Entonces, ven esos intereses. Ambos. Y los negociadores inteligentes son las personas que escuchan y preguntan. ¿No? Muchas veces pensamos que si yo pregunto como negociador pierdo poder porque yo tengo que saber, tengo que estar hablando y no es así. Los mejores negociadores son los que escuchan y preguntan no los que hablan y monopolizan la palabra. ¿No? Entonces, yo tengo los intereses. Trabajan las opciones, pero trabajan las opciones que sean legítimas. ¿Para qué? Para lograr este compromiso. Ahí es donde yo logro el compromiso. No compromiso por compromiso. Lo voy a lograr porque le voy a dar opciones que son buenas para él, pero también son buenas para nosotros. Y son legítimas. Como, por ejemplo, yo no puedo decir nada que, yo tengo que basarme en algo. Tengo que basarme en un código de reglas, en un código de normas de hacer negocios. Ese tipo de cosas que son, que me hacen que esto sea legítimo. Esto ayuda a la negociación. Y estos son los puntos más importantes en el método de negociación de Harvard. Estos siete elementos nos ayudan a dar una radiografía. Es como que vas al médico y el médico no sabe que está la posibilidad de hacer una radiografía. Y tú se vas a decir, bueno, te duele la pierna, si te quebraste, bueno, te doy una valla aspirina. No, ese no tiene sentido. Por eso, pero ahora como buenos negociadores sabemos, tenemos esa radiografía, la importancia de la relación con la comunicación, debemos cuidarlas, cuidarlas. No perjudicar, no decir nada que afecte a ambas. Y si uno lo dice, es porque uno está testeando y está viendo y entonces nos ayuda a organizar todo esto. Y después, el tema de las alternativas. Las alternativas es ese momento, esa parte que ya veo que no tenemos un arreglo. Entonces, ¿qué hago? a mí me conviene ir a... A vos a lo mejor te convenga ir a hacer tu alternativa. Cuando te prepares, nunca te olvides de ver cuáles son las alternativas del otro. Porque si vos sos la mejor alternativa, seguro, seguro, eso es lo que te da poder. Acordate, tenés que ser la mejor alternativa del otro para vos tener poder. y no dejarte manipular porque muchas veces se presta eso. Y les pido disculpas, pero cuando yo hablo de manipulaciones con todo el respeto del mundo, a nadie, a ninguno de nuestros clientes les enseñamos o queremos que aprendan y sean gente manipuladora, pero hay mucha gente manipuladora. Por eso los invito a que no se olviden intereses, opciones y la legitimidad de estas opciones. Tengo que buscar eso. Nunca perjudiquen la comunicación o la relación. No la perjudiquen, manténganla. ¿Y hacia dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir a un compromiso donde estamos contentos y vamos a trabajar? ¿O vamos a ir a que me conviene el badness o me conviene ir con la alternativa? ¿O al otro le conviene ir con la alternativa? Que cuando el otro me lo muestra y me lo dice y yo me doy cuenta que se está yendo, a lo mejor mi demanda baje. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy pidiendo de más. Y el badness es Best Alternative to Negotiated Agreement. La mejor alternativa que yo tengo para esta negociación que estamos haciendo. Cada vez que se preparen, análisis, bueno, ¿cuáles son mis intereses? Pensá, ¿cuáles son los intereses míos? Y acuérdate que los intereses pueden cambiar. En toda negociación por lo general cambian. ¿Por qué cambian? Porque cuando yo me doy cuenta de lo que quiere el otro, cuando empiezo a interactuar, por ahí cambia lo que yo quiero. Las opciones. Trabajen con muchas opciones. Dos o tres. No lleves 20 opciones porque lo vas a marear o seis, siete opciones. Es mucho. Trabajar con dos o tres testialas. Muchas veces, te aconsejo, mirá otros videos. Hay videos de opciones, hay videos de esto. Mirá otros videos donde yo explico cómo yo voy con una opción que no es buena para él. y yo sé que no es buena. ¿Y por qué le digo? Y lo digo para escuchar qué es lo que él me dice a mí de por qué eso no es bueno. Te ayuda mucho a entender. La gente tiene miedo, escuchá esto, tomen nota, la gente tiene miedo a decir lo que a uno le gusta o lo que a mí me gusta, pero yo no tengo miedo a decir lo que no me gusta. Una cuestión de que psicológicamente estamos preparados para pensar de que si yo te digo lo que a mí me gusta, vos ya me tenés. Vos me podés enganchar por eso, me podés manipular. Pero si yo te digo lo que no me gusta y no me gusta, entonces, por ahí da opciones para entender lo que no le gusta y por qué no le gusta. Busca el por qué siempre. ¿Por qué buscas el por qué? Porque buscas entender el problema que él tiene. Si vos entendés el dolor de la contraparte, te vas a ganar mucho. El enemigo número uno a los siete elementos del método de Harvard. Quiero charlar de eso porque muchas veces nos preparamos, preparamos la comunicación, preparamos muy bien el BANNA, tenemos muy buenas alternativas, tenemos opciones muy buenas, tenemos criterios muy buenos, tenemos un compromiso, estamos trabajando para que la contraparte logra el compromiso. Pero ¿cuál es el principal enemigo a todo esto? El enemigo número uno es el miedo. Nosotros todos, vos, yo, tenemos miedo, tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a hablar en público y tenemos miedo al fracaso. Estas tres cosas son miedos, son miedos que se generan, que se arman dentro nuestro. ¿Y qué nos pasa? Estos miedos no nos dejan generar una buena negociación. Tenemos que ir a trabajar como empresarios, como ejecutivos, tenemos que ir, tenemos que movilizarnos, tenemos que trabajar en la comunicación, pero el miedo me está impidiendo. Estoy teniendo que trabajar y las opciones, las opciones que yo estoy pensando que estas opciones van a fracasar, no me dejan avanzar. Acuérdense, una de las cosas más importantes del método de Harvard es poder utilizar, poder trabajar en todo esto. Pero el miedo, el miedo paraliza a la gente. El miedo no deja que nosotros sigamos, el miedo no deja que yo viva. No me deja vivir, no me deja comunicarme, no me deja asumir ese compromiso y avanzar. Entonces, tenemos que ser muy conscientes, tenemos que tratar de superar, estar continuamente superando ese miedo para poder avanzar, para poder ver con claridad las opciones que voy a ofrecer, para ver con claridad las alternativas. Alternativas y opciones son dos cosas distintas. Vean el video de los siete elementos, pero una vez que vean el video de los siete elementos, por ahí no se dan cuenta de que uno de los grandes problemas es el miedo que nos paraliza, el miedo que tenemos de rechazar, el miedo cuando escuchamos la palabra no. Y es al revés, la palabra no es el comienzo de la negociación. Hay gente, cuando nosotros hacemos el coaching ejecutivo a empresarios, trabajamos a que el mindset de ellos se prepara a que cuando la persona escuche el no, los tome como un complemento. Muchas veces no es porque todavía no está listo, no es porque todavía no entendió lo que yo puedo traer, no entendió las opciones que yo tengo, no entendió los criterios, no entendió que el compromiso mío es mucho mejor que el compromiso de mi competidor. Entonces, siempre tengo que pensar, siempre tengo que pensar si yo me paralizo, a lo mejor la relación no la construyo, no construyo esa relación, a lo mejor estoy en una relación mala y claro, y el miedo hace que esa relación se empeore y el miedo hace que no tengo una buena comunicación y esa no buena comunicación no me facilita la información que yo necesito para generar mejores opciones para seguir creciendo. ¿Cuántas veces he estado en una negociación? ¿Pensas cuántas veces he estado en una negociación y ese miedo genera... Hay veces que cosas sencillas es decir, decir, mira, estoy un poco nervioso, estoy un poco nervioso, te molesta si vamos con esto, si empezamos a escuchar porque estoy nervioso de esta situación porque lo que yo tengo para perder y para ganar es mucho. Entonces, aclaro eso que me ayuda a que la contraparte entienda porque si el otro quiere tener una sinergia con vos, no tenés que preocuparte por eso. Lo más importante es saber eliminar ese miedo, entender la circunstancia y aprender, trabajar con el otro ¿para qué? Para eliminar eso y decir, mira, estoy nervioso, tengo un poco miedo de cómo nos va a ir, qué sé yo, sé que te pido que me tengas paciencia, que estoy trabajando, estoy trabajando en mi comunicación, uno de los elementos, estoy trabajando en que la relación, estoy trabajando en que las opciones, cuando yo hable las opciones de los siete elementos de Harvard, se va a entender eso, por eso el principal enemigo, acuérdense, el principal enemigo es el miedo y tenemos que trabajarlo eso en la mesa y la mejor forma, acuérdense, la mejor forma es prepararse antes de ir, porque simplemente si yo empiezo a pensar, si yo trabajo, ¿no es cierto?, me educo y elimino todas esas ideas negativas antes de ir a la mesa y mi negociación va a cambiar, va a ser extraordinario, cada elemento positivo me hace que justamente pueda crear más durante la mesa de negociación, lo vemos una y otra vez con todos los ejecutivos, con empresarios, cuando el empresario se preocupa porque su mentalidad esté lista, esté preparada, empiece a trabajar de tal forma en que cuando uno va a la mesa no hace falta confiar en el otro, la persona encuentra el compromiso del otro, muchas veces no, yo no puedo negociar con él porque yo no confío en él, no, yo no puedo negociar con vos porque, no es cierto, yo no confío en vos y no hace falta confiar, lo que me hace falta es llegar a ese compromiso, estos siete elementos del método de Herba son fundamentales pero lo principal que debemos trabajar es que el miedo no me paralice, que el miedo no deje, que el miedo al rechazo, es el miedo a ese no, no me paralice a seguir avanzando, que ese miedo al fracaso, no me paralice a presentar más opciones, a trabajar más, a buscar cuáles son los otros puntos que necesito traer a la mesa, no se olviden, no dejen que los paralice, si ustedes dejan que el miedo los paralice, es como que ya están dejando, como que ya han logrado el máximo de su esplendor y no es así, que nadie te pare, que si tienes un sueño, seguilo, avanzá, seguilo, es importantísimo que trabajemos en los sueños nuestros, es importantísimo que cada negociación es un sueño, yo tengo ese sueño de lograr algo, porque por eso me preparé, por eso puse alternativas, por eso puse opciones, los siete elementos de Metro de Harvard te van a ayudar muchísimo a ordenar tu cabeza durante la negociación. Estos siete elementos nos facilita interpretar y ver cómo podemos ayudar, no solo a la contraparte, pero cómo nosotros podemos entender lo que está sucediendo, acuérdense de esto, mucha gente no le ve la importancia de resolver un conflicto, la importancia de usar una metodología que realmente funciona, tiene más de 30 años, funciona, la van a usar, es simple. ¿Qué es lo que es la metodología? ¿Cómo la utilizo yo hace ya 20 años? ¿Cómo utilizo esta metodología? La utilizo para hacer una muy buena radiografía de la negociación. Entonces, quiero que piensen en eso, quiero que hagamos una muy buena radiografía, que analicemos todo. Muchas veces la gente se pierde donde está negociando, muchas veces la gente no sabe y yo quiero ir hablando, les cae uno de estos puntos para que ustedes se den cuenta la importancia que tiene de tener una concepción ¿no es cierto? en la palabra, en el vocabulario, en lo que hacemos. Por ahí, uno se cree que ir a negociar es ir a enfrentarse y empezar a hablar. No, estamos totalmente equivocados. Una negociación es ir a a ver estratégicamente qué es lo que quiere el otro, hacer buenas preguntas, escuchar empáticamente, a ver en qué tengo que persuadirlo, cómo voy a obtener lo que mi empresa quiere, lo que mi familia necesita, lo que yo quiero. Eso es lo importante. Lo importante no es ir a tomar un café, lo importante no es, bueno, cumplí, me fui, me mostré. Eso no es lo importante. Por eso les digo, es una radiografía, les va a ayudar a entender qué pasa, cuál es la relación, cuál es la comunicación, qué intereses tengo yo, qué intereses tiene la contraparte. Esto, esta hoja tiene los 10 puntos más importantes que ustedes tienen que usar para negociar cualquier cosa. ¿Por qué quiero que ustedes la usen? Para que no dejen dinero en la mesa. Acuérdense, hay mucha gente que deja dinero en la mesa, no se da cuenta las partes más importantes de toda negociación. Entonces, vamos a ver los 7 elementos, cómo los posicionamos, cómo los mostramos, cómo me gusta mostrarlos a mí. Me gusta mostrarlos tipo un embudo. Yo les muestro por qué. Porque acá, no es cierto, ustedes tienen este pequeño embudo. Este pequeño embudo les muestra fundamentalmente las cosas que tienen que tener en cuenta. Entonces, vamos a empezar por arriba. ¿Qué es lo que son los puntos importantes acá? La parte de relación. Esto, relación, este es uno de los elementos, relación, anoten, relación, comunicación, intereses, opciones, legitimidad, alternativas y compromiso. Estos son los elementos del método de Harvard. Estos se los puse para que ustedes para ayudarlos a ustedes. No se preocupen por esto ahora, pero quiero ayudarlos a que realmente en esta parte es donde comprendemos, en esta parte es donde planeamos, en esta parte es donde cerramos la negociación. Los buenos negociadores siempre están pensando en eso, en cómo trabajar, cómo utilizar esto. Esto es, recordemos de nuevo, esto es una radiografía, yo quiero entender qué relación tengo con ellos, me sirve o no, quiero entender cómo me estoy comunicando, no puedo cortar la comunicación, quiero entender cuáles son los intereses de ellos, cuáles son las opciones que yo tengo en base a esos intereses, cuáles son, esos intereses y esas opciones son legítimas, hay algo legítimo acá, o no, y de ahí voy a las alternativas. Si yo logro un acuerdo, si yo logro un acuerdo, me voy al compromiso y nos comprometemos, decimos, bueno, listo, hagamos tal cosa, hagámoslo juntos, tenemos sinergia, pero si no, voy y busco mi alternativa, mi alternativa que es totalmente diferente con mis opciones. Entonces, eso es la primera vista, para que ustedes vean, ¿para qué hacemos esto? Para no perder dinero, para no dejar dinero en la mesa. No nos acordemos, estamos en la negociación, ¿por qué? Porque necesitamos hacer, entender, a mi contraparte, que tenemos sinergia en esto, que ambos podemos trabajar, que ambos tenemos, yo voy a cuidar mucho la comunicación, ¿por qué? ¿Ustedes vieron esos grupos de WhatsApp que hay, que por ahí uno se enoja y se hace el histérico y se va del grupo? Oh, me enojé, qué sé yo, qué sé yo del otro. Bueno, estás rompiendo la comunicación. Oh, si escuchamos una cosa, si haces esto, no te escribo más, si haces esto, no voy más, si haces esto, eso, estás rompiendo la comunicación y la relación. Si tenemos que ver la comunicación, no tenemos que romper, no tenemos que gritar, hay muchas de las cosas que nos ayudan a la comunicación, hay que mantenerla viva. Todo un buen negociador cuida eso. Una vez que rompo la relación, no voy a tener suerte, las relaciones te dan suerte y vamos a trabajar en eso, les voy a mostrar, les voy a demostrar cómo esto te ayuda muchísimo. Entonces, estas dos cosas hay que tenerlas muy en cuenta, como también los intereses. ¿Cuáles son los intereses? Los míos, bárbaros, pero también tengo que analizar los intereses de la contraparte. Siempre, tengo que analizar los intereses de la contraparte. ¿Qué pasa cuando yo tengo los intereses? Cuando yo tengo los intereses, armo y preparo las opciones. Preparo opciones, tengo opciones, porque yo tengo, a mí me interesa comprar un auto, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuáles son los autos que quiero comprar? A mí me interesa comprar una casa, ¿cuáles son mis opciones? Tengo la opción A, tengo la opción B, tengo la opción C, la opción A es la que más me gusta, la opción B me gusta también, pero no tanto como la A, y la C me gusta menos, pero a lo mejor es lo que yo puedo pagar. Entonces voy armando distintas opciones. Las opciones son distintas cosas que me van a servir para ver la geografía, para entender la negociación. La legitimidad, ¿por qué el método de Harvard trae la legitimidad? Porque nos dimos cuenta que en muchas negociaciones, supongo que yo estoy con Jesús, con Jesús Concha o con Pedro, estoy negociando con ellos. Bueno, pero Pedro viene y me dice algo que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. O yo le digo a Pedro, Pedro, mi auto vale tanto, y Pedro dice, pero ¿por qué? ¿por qué vale eso? Ah, no, vale porque mi padre me lo dijo. No, pará, acá hay una categoría, tu auto tiene de tal fecha, es de tantos años, tantas millas, eso más o menos está evaluado en esto generalmente. Entonces, eso son legitimidad, no nos olvidemos. Vamos a ir en detalle en esto, acuérdense, les voy mostrando más, pero esto es fundamental que se den cuenta, hay mucha gente que no negocia bien porque no sabe, no se da cuenta de estos elementos. Tengan esto, hagan un screenshot, ténganlo con ustedes, a esto, la relación, comunicación, interés, opciones, legitimidad, la alternativa, ¿qué es la alternativa y qué es el compromiso? Recién ahí comentaban, el BANNA, la alternativa es el BANNA, la alternativa es diferente a lo que, a lo que yo voy a hacer, pero acá viene un elemento importantísimo, la forma de obtener poder es justamente lo que les estoy mostrando las alternativas, es que trabajen en sus alternativas, trabajen en qué alternativas pueden hacer mejor, eso les va a dar poder en toda negociación, el poder se adquiere a través de la preparación, a través de la búsqueda de alternativas, cuando uno busca, cuando uno trabaja con esas alternativas, es cuando mejor poder obtiene, entonces, cuando uno nos damos cuenta, acá, dices, oh, bueno, hay gente que no se da cuenta el valor enorme que tiene esto, de entender cada uno de estos elementos, ¿por qué? Porque cada uno de esos elementos te van a dar la libertad que te mereces, te lo van a dar, pero de cuidado, la alternativa es el BANNA, que le dicen, el BANNA es Best Alternative to Negocity Agreement, yo a eso lo explico muy bien en mi libro Nunca temas negociar, lo explico en detalle, te lo muestro en detalle, cómo, cómo hacer, cómo utilizarlo, y también tienen acá, tienen más, tienen más videos, ¿por qué? Gente, si ustedes pierden, si ustedes pierden el BANNA, no lo trabajan bien, no se dan cuenta, se pierden durante el BANNA, no van a tener una buena alternativa, y la alternativa es lo que yo hago si no se logra el acuerdo, y el compromiso es el otro, ¿qué pasa con el compromiso? Si la legitimidad, las opciones son buenas, me cierra, hay sinergia, listo, cerramos el acuerdo, eso es, a grandes, ¿por qué? ¿por qué quiero que ustedes estudien muy bien toda esta parte? Para que ustedes se den cuenta, el secreto está en entender lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando, cómo lo estamos viendo esto, y el secreto, por favor, por favor, está en no dejen dinero en la mesa, ajá, ¿eh? ¿les pareció? Cuánta gente no se prepara por no usar esta hoja, desperdician dinero, pero no desperdicien dinero, gente, fíjense lo que les corresponde a ustedes, fíjense lo que ustedes se merecen, en base a eso, vayan a la negociación, entonces, tenemos que entender, negociar es para ser líder, los líderes negocian, y negociar no estar en confrontación, al contrario, mientras mejores negocien, van a ver que van a confrontarse menos, va a haber menos momentos de confrontación, van a saber cómo acomodar las cosas, cuando uno entiende, es cierto, que voy a romper la comunicación si me voy del grupo de WhatsApp, si voy y golpeo la puerta porque creo que es la forma de mostrarles que estoy enojado, no, no, esa no es forma, no es forma, esos son estúpidos, si sos estúpido, no vas a obtener lo que te mereces, pero si te das cuenta que no tenés que romper la relación, que no tenés que romper la comunicación, que vamos a focalizar en intereses, no en posiciones, ¿se acuerdan la semana pasada? Los que estuvieron acá, los que estuvimos viendo, estuvimos discutiendo cómo el método de Jarro trabaja, y acá está, ahora vamos a ver los siete elementos de lleno, cómo esto nos puede ayudar a generar mejores resultados, a generar mejores beneficios para nuestra comunidad, para nuestra familia, para nuestra empresa, entonces, ¿cómo vemos esto? ¿no? Empecemos, ¿cómo vemos el tema de la relación, la comunicación, el interés? ¿Por qué esto es tan importante? Porque, miren, si yo tengo que, en una negociación, que lograr un acuerdo, siempre voy a lograr el mejor acuerdo cuando la gente se siente escuchada, cuando la gente, cuando mi contraparte siente que yo tengo una relación, yo puedo lograr un buen acuerdo o yo puedo lograr un excelente acuerdo, los excelentes acuerdos se logran cuando hay algo más que el solo hecho, que solo el interés de que cerremos acá, los mejores acuerdos se hacen cuando hay una relación, cuando ellos ven que podemos construir una relación juntos, nunca se olviden de eso, entonces, tenemos que ver eso, tenemos que ver, tenemos que ser inteligentes en cuanto al tema que les digo de la relación, de la comunicación, porque, porque, en mi libro, en la empática historia persuasiva que se les he mostrado y que nos siguen, lo que habla el método de Harvard hace 30, 40 años es lo que nosotros estamos haciendo ahora, lo que estamos es comprender lo que está pasando, es comprender lo que está sucediendo, estos tres elementos, la comunicación, la relación y los intereses, justamente es identificar la necesidad de la contraparte y ver el problema, por ahí, como la gente le cuesta ver cuáles son los intereses y no se dan cuenta cómo entender esos intereses, es muy simple, para entender los intereses de mi contraparte, lo que yo tengo que hacer es identificar con la necesidad de él o de ella, identifico la necesidad y en base a eso identifico lo que es el problema, la gente no negocia si no tiene problema, yo puedo tener una necesidad, pero esa necesidad no me genera un problema, ustedes creen que yo voy a negociar, no, no voy a negociar y hay gente que ve que cuando no tenemos cuando yo tengo un problema, pero ese problema no me conduce, no me da un dolor, no es algo que realmente me preocupe y bueno, no me va a permitir a mí, yo no voy a estar interesado en negociar, por eso yo tengo que descubrir lo más importante, quiero que tomen nota, lo más importante es al principio, yo tengo que ser muy hábil, el método de Harvard, una de las críticas al método de Harvard es que es muy para abogados, ¿no? es muy comunicación, relación, intereses, entonces bajémoslos hoy, bajémoslos hoy, identifiquemos que es la necesidad del otro, veamos cuál es el problema, identifiquemos cuál es el dolor, estos tres elementos, se van a hacer mucho más fácil, yo quiero entender, ¿y cómo lo hago? Lo hago escuchando, nunca se olviden, escuchen, cuando utilizamos empatía, estamos escuchando a la contraparte y hacemos que mi héroe, la contraparte, se dé cuenta de que estamos captando sus intenciones, tengan presente que tenemos que captar a la contraparte, tenemos que ayudar que la contraparte se sienta cómoda en la comunicación, en la relación de los intereses, cuando ellos están buscando los intereses, cuando ellos nos están diciendo los intereses, ayúdenlos, ayúdenlos a que hablen más con empatía, todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que tenemos que valorar eso, tenemos que valorar que la contraparte es la persona y siempre va a ser la persona más importante, pero tus intereses, tu dinero, es lo que vos tenés que valorar, o no, porque yo no estoy diciendo vamos a regalar dinero, no, pero vamos a tratar a la contraparte de forma que yo pueda interactuar, que yo pueda escuchar al otro, que yo me dé cuenta de la importancia que tiene, todo esto es el capítulo 3 del libro, siempre tenemos que hacer, yo quiero satisfacer, llegar a un acuerdo con la contraparte, pero no puedo estar regalándome, el ganar-ganar lleva tiempo, el ganar-ganar lleva preparación, el ganar-ganar requiere que seamos gente inteligente, por favor, acuérdense de esta hoja tienen las 10 preguntas, bájenla acá, en todos los videos acá de YouTube la tienen a esta hoja, entonces, estamos preparados, hemos visto, hemos empezado en la parte de comprender, ahora yo estoy, ahora comprendo lo que es, comprendo es, veo mis intereses, veo los intereses de la contraparte, estoy preparado, tengo la hoja, busco, busco buenas preguntas, todo, bueno, vamos a planear, gente, acá viene, presten atención, vamos a planear la negociación, vamos a planear, qué va a ser para mí, qué va a ser para vos, Harvard le dice a esto, le dice, opciones y la legitimidad, o no, las opciones son, justamente, lo que habla Harvard, dice, las opciones son, este, cosas que, no las puedes confundir con las alternativas, yo pongo las opciones, son el lubricante de la negociación, son como el aceite al motor, no, lubrique al motor, pero bueno, veamos acá lo interesante de esto, presten atención en esto, las opciones son las cosas que ustedes van a compartir en la mesa, las alternativas, no, pero por qué yo digo las opciones, las opciones te sirven mucho, porque las opciones son que, supone yo estoy negociando con Jesús, y yo no sé si Jesús quiere lograr este acuerdo, yo no sé si Jesús quiere comprar esta, esta lapicera, y digo, bueno Jesús, te sirve esto, te sirve esta lapicera, y me dice Jesús, bueno no, porque yo estaba buscando más un lápiz, estaba buscando un marcador, ah, bueno, entonces, yo le di una opción a Jesús, y Jesús me dijo, no, yo estaba buscando un marcador, Jesús se va a sentir cómodo con decirme el no, ustedes piensen, no se sienten más cómodo diciendo que no, que decir que sí, porque estamos en control, entonces, yo quiero que ustedes piensen en esto, si yo quiero que la negociación avance, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lubricar el motor de mi auto, dejar que trabaje, entonces traigo opciones, traigo opciones, distintas opciones, los videos que ustedes pueden ver en YouTube se van a dar cuenta que estratégicamente a veces uso opciones que no las quiero hacer, opciones que yo sé que van a decir que no, pero por qué haces eso, estratégicamente me lleva a entender lo más a Jesús, si yo le digo algo a Jesús que yo sé que Jesús no va a querer, estratégicamente Jesús me va a decir que no, digo, pero Jesús, cómo no te va a gustar esto, pero mirá, ese es azul Jesús, no, lo que pasa es que yo necesito marcar los artículos que estoy leyendo, o necesito marcar el libro de Pablo, ah, ok, necesitas subrayar el libro, ah, bueno Jesús, está bien, está bien, entonces claro, necesitas algo fluorescente, entonces, lo estoy conociendo más, pero si yo le digo, oh, te gusta este, y él le gusta, sí, qué opciones tenés, me va a decir, qué otros tenés, porque si yo, la gente, la negociación, el dilema del negociador es que cuando alguien nos estudia, cuando alguien nos conoce, nos puede usar, siempre tenemos ese miedo, ¿a quién? Totalmente, bastantes veces, totalmente, cuando alguien sabe lo que vos, lo que vos querés, y te expones, por eso mismo, tenemos que trabajar y tenemos que siempre cubrir eso, y ver, hasta el momento en que yo sé de algo de él, y estoy, la negociación se va a generar, voy a generar valor, cuando ambos vamos conociendo, y vamos de a poco dando, no es que yo vengo y quiero ganar, 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 y le digo, Carlos, quiero ganar, 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 así que te doy todo, porque Carlos dice, ya tengo toda la información de Pablo, quiero esto, 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 y te voy a dar tal cosa, ya está, me va a decir, él va a mandar la negociación, por eso, uno de los grandes problemas de los negociadores es cuando tienen diarrea en la boca, cuando van y dicen todo, 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 y no se dan cuenta el valor que tiene, cuidar, ir despacio, decir lo que hay que decir, ayudar, siempre hacer un intercambio, siempre le doy, él me da, me da, le doy, si yo doy, pido, si me piden, yo también pido, esa dinámica, esa dinámica es fundamental, tenemos que trabajar, y ustedes se van a dar cuenta que con esto, justamente por eso les digo, la planeación está ahí, la planeación está en que ustedes vean las opciones, y como le digo yo, como le digo yo en el libro, para hacerla muy fácil, como le digo en el libro, le digo propuesta, es una propuesta, porque la opción es una propuesta, al final del cabo, es una propuesta, es lo que yo le propongo, yo le propongo a Jesús tal cosa, yo le propongo esto, y entonces en base a eso empezamos a trabajar, pero esa propuesta, como yo veo que sea legítima, porque mucha gente que puede hablar, puede hablar, pero no se da cuenta que es legítima, como me doy, porque yo pido, le pido, che Jesús, te gusta esto, Jesús, entonces cuántos, cuántos, no bueno, para, entonces, en esa legitimidad, en esa pregunta, es cuando yo voy a descubrir, que es lo que realmente quiere, y está buscando Jesús, por eso, nunca se olviden, de esta parte, esto es fundamental, las opciones, la legitimidad, tenemos que, tenemos que usarla, no nos confundamos, las opciones, con las alternativas, y vamos a seguirlo viendo, las alternativas, son el VATNA, que les hablamos, no nos podemos, las opciones, muy simples, las opciones, es lo que yo comparto, la alternativa, yo no la comparto, muy simple, y lo pueden memorizar así, las opciones, yo no las comparto, las opciones, las comparto, es la propuesta, es la propuesta que yo hago, pero mi alternativa no, de esa forma, yo sé que, cuando yo doy una, cuando doy una propuesta, siempre pidan, siempre piden, el buen negociador, es la persona que pide, que sabe pedir, que llega a la otra, la persona, que está retraída, que no pide, no sirve, para ser un buen negociador, y esto se aprende, el negociador no se nace, se aprende, y que se aprende, y a pedir, a hablar, a pensar buenas preguntas, a hablar menos, ¿no es cierto?, preguntar más, prepararme, estudiar estratégicamente, cómo lo voy a hacer, entender la radiografía de esto, entender este embudo, entender que, yo voy a, siempre voy a ser partidario, de cuidar la comunicación, y la relación, no lo voy a dañar, no le voy a decir, ah David, ah no te entiendo, no te entiendo, no quiero hablar con vos, no voy a decir esa soncera, soy mucho más inteligente, que eso, tenemos que, tenemos que, porque, si yo me doy cuenta, que mi contraparte, es lo más importante, es la persona más importante, a la cual yo estoy afectando, y yo quiero afectar, ahí es donde yo tengo que descubrir, que bueno, no la puedo herir, para qué voy a herir eso, para qué voy a herir la comunicación, para qué voy a herir ese entendimiento con la contraparte, busquen, piensen en eso, el mindset de todo negociador es clave para ir, para qué, para poder entender esta parte, esta es la parte del regateo, o no, ustedes se dan cuenta, es la vez la parte, porque toda negociación, tiene un poco de regateo, o no, todos siempre tenemos, vamos a estar, vamos a estar, vamos, vamos a dar una opción, es legítima, cerramos, o no cerramos, viene otra opción, es legítima, esta opción está, satisfaciendo estos intereses, bueno, bárbaro, entonces estamos en esa parte, y es, y acá en planear, estamos planeando, qué vamos a cerrar, cómo vamos a generar, cómo vamos a generar más valor entre ambos, hay una, una historia espectacular de un fotógrafo, acá en el capítulo 4, para todos los que han leído, la historia del fotógrafo, que gracias, gracias a eso, el presidente, el presidente del Estados Unidos, Rosenberg, pudo seguir su campaña, porque hizo una muy buena negociación, entonces, trabajen en eso, trabajen, ¿no es cierto?, por ahí la gente se cree que todo es precio, no todo es precio, no todo es precio, este, está acá, yo les muestro, esto es el capítulo, el capítulo 14, ¿no es cierto?, como, las cosas que tenemos que hacer, que tenemos que pensar, esto te va a ayudar mucho, entonces, vamos a la parte del cierre, ¿qué es lo que pasa en el cierre?, el cierre de toda negociación, es esto, es justamente, la parte de la historia persuasiva, para todos los que la conocen, y el que no, está acá, hay muchos videos, por favor, véanla, les va a ayudar, es muy práctico, la gran ventaja de la gente, que utiliza la empática historia persuasiva, es que, están focalizados en el proceso, te ayuda a focalizarte en el proceso, y no en los resultados, la gente que se focaliza en el resultado, pierde noción, y le da ansiedad, le da miedos, la forma de no tener miedo, es focalizarte en el resultado, y avanzar, entonces, estamos acá, lo tenemos claro, el compromiso, el compromiso, yo, o hago el compromiso, o me voy por la alternativa, que sería, el cerrar, el cerrar es cuando yo le doy a la persona, mira, este es el resultado, esto es lo que vas a lograr, ¿qué va a esto?, yo le muestro el futuro, ¿qué pasa si no hay arreglo?, es justamente la alternativa, si no hay arreglo, muchas veces, en mi libro, yo te muestro tácticas, y estrategias, de cómo comentar esa parte, es muy importante, lo hacen los políticos, lo hace todo el mundo, es muy importante, tenemos que aprender esa parte, tenemos que saber, cómo podemos decirle al otro, y bueno, pero, esta es mi alternativa, mira Jesús, si vos no querés hacer esto, a mí lo que más me convendría, es tal cosa, hay formas y formas, hay que tener cuidado, ¿no?, y vos, ustedes miren dónde lo hago, lo hago al final, no lo estoy haciendo en el regateo, ya, ya entiendo algo, ya estoy cerrándolo a la persona, tengo que trabajar en el cierre, todos tenemos que trabajar en el cierre, cerrar es muy bueno, cerrar toda negociación, tenemos que hacerlo, nos va a ayudar siempre, no confíen en esa gente que no cierra, no confíen, hay que tomar decisiones, y el poder está, ¿no es cierto?, en el compromiso, en la función, y tenemos que avanzar eso, el que no trabaja, el que no busca eso, y va a estar errado, va a estar errado, ¿no es cierto?, va a estar errado, y no se olviden, esto, hay una correlación directa, entre la preparación, y obtener buenos resultados, la preparación, el entender esta radiografía, que estamos hablando, que va a dar, muy buenos resultados, algo que yo quiero rescatar, ¿no es cierto?, quiero que ustedes lean esto, la importancia de preguntar, yo creo que, yo creo que tenemos que rescatar eso, creo que, porque hay que hacer buenas preguntas, había, en una, en una de las charlas, había una persona, que un poco como que lo dijo, muy bien, dijo, mira, cuando una persona es prepotente, vos tenés que hacer buenas preguntas, tenés que prepararte, tenés que controlar tus emociones, tenés que hacer que el otro controle sus emociones, no grites, pero la preparación, te va a generar un vínculo, escuchar a la otra persona, fantástico, fantástico, es maravilloso, escuchar que tenemos gente de ese calibre, si se dan cuenta, hay mucha gente de un calibre espectacular, acá, la mayoría son todos líderes, la mayoría, y muchos, entonces, escuchemos o no, porque queremos, hablamos, y leemos todo, de que hay que escuchar, escuchar, pero cuando llegue el momento, lo hablo, otra persona explicaba, el ejemplo de las naranjas, fantástico, te agradezco, te agradezco, por traer el ejemplo, de que había dos hermanas, una tenía, una va y viene la naranja, esto lo explica, en el libro, en este libro, dice, ve la naranja, dice, oh bueno, yo quiero la naranja, yo quiero la naranja, y la hermana mayor, y dice, no, parece mi naranja, como es tu naranja, es mía, yo la vi primera, no, yo soy la hermana mayor, no, entonces van y están negociando, quién se queda con la naranja, hasta que viene la madre, dice, que están peleando, por la naranja, bueno, dame la naranja, la parte de la mitad, mitad para vos, mitad para vos, la ley salamónica, cuántas veces la hemos visto, esa es la mejor solución, no, porque, porque están en las posiciones, están discutiendo en posiciones, ninguna de las dos dijo, para qué quiere la naranja, entonces, cuando una dice, no, yo quiero la naranja, la madre que la corta la mitad, una se va, toda la cocina, toda enojada, agarra y se come la pulpa, y tira la cáscara, la otra, se va al otro costado, muy enojada, porque la madre le dio la mitad a la naranja, saca la pulpa, tira la pulpa, y con la cáscara, hace una tarta, de naranja, entonces, podrían haber obtenido, algo bueno, ¿no es cierto?, podría, una se podría haber comido, toda la pulpa, y la otra se podría haber comido, o podría haber usado, toda la cáscara, si hubiesen focalizado, en los intereses, gran error, por eso, los invito, esto es, la persona que comentó, esto fue Pablo, una de las personas, del Vía de Pi, te agradezco muchísimo Pablo, el otro tema, que se comentó mucho, el precio, ¿no es cierto?, cómo hay que prepararse, cómo hay que dominar la negociación, estoy de acuerdo, me encanta, que acá lo estemos discutiendo, si ustedes hablan mucho de precio, es porque ustedes no saben negociar, se aprende, el buen negociador, saca otros elementos, estén con nosotros, vengan los martes, todos los martes, únanse, únanse, apliquen para el VIP, algo de esto, siempre les va a servir, como líderes, vas a morir, y no va a haber un montón de cosas, cuando uno muere, todo el mundo dice, la gente, ¿de qué se arrepiente, en los últimos momentos de la vida?, de lo que no hizo, entonces, hagan, lideren, ¿no?, me encantó eso, pedir, cuando me piden, lo comentaba una persona, cuando me piden, tengo que pedir, si a mí me pide alguien, pidan, pidan, no, no dejen, no, desaprovechen esa oportunidad, cuando alguien te pide, y vos le das, sin pedir, psicológicamente, le estás haciendo mal a la persona, porque te va a volver a pedir, y cuando digas que no, porque vas a querer algo, ya, bueno, porque ahora no, y después no, hay que, hay que trabajar en eso, todos los días, estamos aprendiendo algo, dice algo, todos los días estamos aprendiendo algo, gracias, te agradezco muchísimo, comentaba el tema, pero insisto, insisto en las preguntas, están haciendo buenas preguntas, o están haciendo preguntas malas, y se creen que van a obtener información buena, se están mostrando que no están preparados, que son un mamarracho, y se creen que el otro los va a entender, sean sinceros, sean sinceros, soy un mamarracho, no me preparo, no hago esto, no hago nada, no hago preguntas, no hago nada, pero yo espero que el otro me entienda, la gente que no se prepara, va a las negociaciones, y se dan cuenta, que el otro les miente, se enojan, a te enojar porque te miente, yo me enojaría, porque si quieres que alguien te mienta menos, prepárate más, está ahí, está en la preparación, para que no tengamos que dejar dinero en la mesa, eso es lo que tenemos que hacer, siempre, la preparación, no nos permite eso, tú, 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 Gracias.